¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas? Román. Hola, yo soy mi Bayan. ¿Quién es? Vamos a hacer juntos el tiempo... ¿11 o 12? Esta noche vamos a escuchar Iye Pix, Iye La Cora, Toño Biswax, Bunti, Iye a quemar zapatea, y también Nosotras de la Rectim, Viva y Asi. ¡Hablame vos chaussures! ¡Hablame vos chaussures a quemar zapatea! Lo digo de puta madre. ¡Viva y Asi! ¡Cólo vamos a escuchar! ¡Cólo vamos a escuchar! ¡Cólo vamos a escuchar! ¡ coño, lo veo! ¡Gracias! 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 Mario de Elías Dj, doce! Venga, vamos a editar Ultimate Records, lo vuelvo bien! Tenga, y pero más, y esto se llama Kuro Pijot! Tenga ifadriya�riyaaAdriyaa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!